En este día tan especial, 10 de mayo 2021, venimos a desearte muchas felicidades, Carlos David. Hoy, en este día de tu cumpleaños, felicitaciones de parte de tus papás, Norma y Carlos, de tus hermanas Dulce y Diana, y Dani, de antemano. ¡Felicidades! Muchas, pero muchas felicidades, Carlos David. Felicitas que cantaba el rey David, hoy, por cierto, cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta pronto, Carlos, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo, cantaron los señores. ¡Felicidades! Ya viene amaneciendo, y a la luz del día ocio. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Carlos, tu amiga Prisina, que desea en tu día, mucha dicha y felicidad. ¡Felicidades! De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para santarte, la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todo y todas las ciudades Y por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con pastines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y muchas felicidades, Carlos, Carlos, hoy en ese día de tu cumpleaños Felicitaciones especiales, muy exclusivas de parte de Tu mamá, tu mamá, tu norma, y claro, de tu papá, Carlos Vaya de tus hermanas, dulce, indiana, indani Vamos a iniciar, un gran exclusiva, un super especial de cumpleaños Claro, no sin antes dedicarte, todos los mejores temas solamente para ti Carlos, también, solamente para ti Hoy 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 También Hoy Hoy 士 And anos Tú serás el campeón He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido el cabrón, ni se diga malo Muchas han tratado, tomar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mis corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido el cabrón, ni se diga malo Muchas han tratado, muchas han tratado Tomar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, por eso me gusto Brindo por las damas, y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mis corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda, aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra, exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza, que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente, y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta, que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero, espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Solo, solo los evitas Dedicado para ti, Carlos, David, hoy en tu cumple 10 de mayo, 2021 Pues quien le entiende, primero jura, que no puede estar sin mi Luego me sale, con que tiene dudas A tu estamos jugando, mejor directo al grano Lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mi nadie me grita, bájale tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por las sombritas, que el sueño no me quita Nomás no esté llorando, cuando me ande extrañando Porque parece entonces, yo ya le habría olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando Vámonos compartiendo, hoy avanzando con más de la música Hoy, hoy, ven visitándome, muy exclusiva Carlos, David, en su cumple ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Eso! Los hijos de barro Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mi nadie me grita, bájale tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por las sombritas, que el sueño no me quita Nomás no esté llorando, cuando me ande extrañando Porque parece entonces, yo ya le habría olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan con un buen partid Yo no estoy ardiendo, me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme en curada Por quererme en curada Debe estar en curada Debe estar en curada Debe estar en curada Y me vale madre que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Seguramente para provocar Que enredándote con una cualquiera Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en curada Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Son temitas Solo dedicados para ti Carlos Abur En tu cumple Río el corazón Por tu partida Ven lo que me convertí Saben que yo no era así Pero ella me hizo sufrir Y me convertí en un borracho Que ahora no sabe de amores No le importa hacer llorar Alguien que lo pueda amar Y esa es la realidad ¿Cómo le explicaré A mi corazón Cuando no sienta tu energía Cuando en las noches Ya no te tenga cerquita Pa' acariciarte Y besarte esa boquita ¿Cómo le haré entender A mis mañanas A mis mañanas De una vida tan vacía Y de fingir Ya está cansada Mi sonrisa No quiere que te vayas No quiere que te alejes Pero es que no lo entiendes En el fondo me duele Nada es para siempre Y es que solo sé Que por nada del mundo te vuelve Se llama Se llama Se llama Se llama Corazón 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 frío Éxito tras éxito Sólo para ti Carlos Carlos David De toda tu gran familia Hoy En tu cumple Por eso No se hace mujeriego Por mujeres como tú Solo queda similar Que ahora mismo tú te vas Y no lo niego Te he soñado Muchas veces he pensado En volverte a ir a buscar Pero yo valgo más De una infidelidad ¿Cómo le explicaré A mi corazón Cuando no sienta Tu energía Cuando en las noches Ya no te tenga cerquita Pa' acariciarte Y besarte esa boquita ¿Cómo le haré entender A mis mañanas De una vida tan vacía Y de fingir Ya está cansada mi sonrisa No quiere que te vayas No quiere que te alejes Pero es que no lo entiendes En el fondo me duele Nada es para siempre Y es que sólo sé Que por nada del mundo He de volver Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo Dejé todo Mis amigos Mi familia Y mi ilusión Y aunque allá He pasado Los mejores años De mi vida Decir esto da tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover Y ese sazón De mi viejita Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí vengo Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo El amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Un día Un día Un día Tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Te hago a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas ¡Felicitándote! 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 Yo recuerdo Me lo veo Siempre a mí Elario Claro que sí Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien, no la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Quiero pasar Todos mis días y noches contigo Ánimo, 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 ánimo Quiero mucho, elegante Contigo quiero Con ese temita nos vamos Se fue En parte de tus papás Norma y Carlos De tus hermanas Dulce Y Ana Dani Se va Quiero acostarme En tu pecho y escuchar tus latidos Quiero tenerte Y dibujarte De puros recuerdos Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Y ahí te va mi amor Ambrose y aquí 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 estamos Felicitándote Felicitándote Semi Carlos Semi Carlos Chigones saludos Chigones abrazos Chigones abrazos Para ti mi chigón De parte de tu papá Carlos Quiero ver tu hermosa sonrisa De tu mamá De tu mamá Norma Norma Quiero ver tu cara cuando te enojas Se va Se va Quiero que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Nos vemos Muchas felicidades Carlos Abir